Muy buenas amantes de la informática y de las nuevas tecnologías ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Pues evidentemente, y lo pone además en el título Es un portátil Omen Ay, si no lo puedo levantar De HP Y vamos a ver pues cómo es por dentro Lo vamos a abrir, mirad qué bonito, qué chulada Bueno, a lo que vamos Desatornillar todos, todos los tornillos Y vamos a ver si nos encontramos algún tornillo Peculiar, especial, escondido y demás Pues os lo comentamos Para que vosotros no tengáis problema a la hora de abrir la carcasa Pues nada, por suerte estos portátiles no tienen ningún misterio Quitáis los tornillos, que aquí los tenemos Aquí está la tapa Y se abre normal y sencillo Cosa graciosa Me lo flipo porque Me la han traído y me la han traído sin batería No, es que ya no enciende Claro, porque ha explotado la batería Lo primero que habrá que ponerte es traer la batería Tal, 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 tal Y poquito a poco hacer cosas Pero bueno Fijaros, lo que tienen estos portátiles siempre Dos ventiladores Normalmente es uno para la CPU Y otro para la tarjeta gráfica Que va integrada en placa Y es una placa base Pues, o sea, una tarjeta gráfica Integrada en placa base Bastante, bastante potente Y bueno, me voy a liar a Bueno, voy a llamar al cliente Y vamos a ver Que hacemos Porque claro, si el portátil Ni enciende ni hace nada Porque no tiene la batería Porque, o También además Que su cargador Yo creo que no va a funcionar Así que nada Vamos a ver No, no, no Gracias.